Bienvenidos a Kiri-san, y esta vez traigo con ustedes el resumen del capítulo 2 de Kanoyo Okarashimazu en su segunda temporada, así que prepárense y pónganse cómodos para ver este video. Todo comienza con un paja suya que le pregunta a su jefecito cómo le puede hacer para conquistar a una waifu inalcanzable, ya que al parecer él está casado con una mujer que era una hermosa azafata. Pues mira mijo, tuve que gastarme mucho dinero viajando a todos lados, y al final con un poco de fe y un amarre se hizo, digo con pura fe. Pues yo también gasto mucho dinero, pero por su afecto femenino, ya que es una novia de alquiler, chale. Para así Kazuya encontrarse con su querida y hermosa Chizuru, usted no aprende ¿verdad? Mostrándonos que Mizuhara le dice a Kazuya que no es necesario que la alquile todas las semanas, ya que hacer eso tan seguido acabará con su economía y con la ilusión de sus demás clientes. ¡Neeeee! Además bro, ponte a pensar en mami, ella dijo que no te quiere y te dejó, sí, pero tampoco quiere que estemos juntos, hay que respetar su decisión. ¿A quién rayos le importa la tóxica? Y también Ruka, yo tuve la idea de que salieras con ella, y salen más conmigo pagando por algo que ella te daría gratis, ya que le gustas tanto que te abre el compás cuando quieras. Chale, sí, cierto. Recordando así Kazuya que le pidió a Ruka si le podía hacer NTR un ratito para salir bien Agustín con Chizuru. Sobres mija, solamente le daré todo mi dinero para que se ponga a reclamarme el por qué no te doy atención y regañarme por culpa de mami. Pero, ¿no estabas a punto de decirme que seríamos novios de adeveras? Eh, sí, pero la cosa cambió. Prefiero pagar por afecto femenino marca Chizuru, así que dame chance de seguir imaginando cómo me cuquea mi Suhara. Ya que si le sigo dando mi money, ella logrará su sueño de ser actriz, pues que lo cumpla con el dinero de sus otros simpáticos. Puede ser, pero aún así quiero hacerlo, ya que no es solo por eso, dejándole ver a Ruka que el Kazuya se nota decidido, así que termina aceptando a cambio de que la lleve a ver un espectáculo de la socia. Ay, el amor. Tiempo después, podemos ver que Kazuya le pide a Chizuru si puede actuar como ella es realmente, ya que escucharla en su intento de novia ideal al conocer su verdadera personalidad es extraño, a lo que ella le dice que no, ya que gracias a eso practica, y que de esa forma ya no sería su chica ideal. Para así Kazuya decir con mucha seguridad que su verdadera personalidad es su chica ideal, sonrojando a una Chizuru que no se esperaba esa jugada. Ah, perro, te salieron güey, dejándonos ver que Chizuru aceptó su petición, y que siguieron de esa forma hasta el final de su cita. Ay, nos vidrios, bro, ya se te acabó el tiempo. Chale, soy un fracaso, me la paso jalando 24-7, solo para tener afecto femenino marca Chizuru, y sin un besito siquiera. No sé qué pensaba al querer alquilarla cada semana, me siento re simpático. Al fin se dio cuenta. ¿Qué onda, bro? Ya es después de las 5, ¿qué te parece si me acompañas a un lugar? ¿Dios? Para así Kazuya acompañar a Chizuru a batear un ratito, ya que sí, ella lo invitó fuera de su horario laboral. En conclusión, cita gratis, preguntándole a Kazuya cómo es que sabe darle tan bien, a lo que ella le dice que suele ir a ese lugar cuando anda de mal humor. Dándose cuenta a Kazuya que tal vez Chizuru sigue un poco molesta por lo que pasó con su última actuación. Mira esa minita, está regot, pero está con ese bro, que se ve revirgo, y tienen razón. Para así Kazuya, al escuchar los murmuros de la gente, preguntarle a Chizuru si está bien con que la pueda ver fuera de su trabajo, a lo que ella le dice que sí, ya que no eres ningún rarito. O sí. Ehm, no. No es como que te piense todas las noches, y me acabe el rollo imaginándote. Además a esta instancia ya no hay mucho que hacer, no es como si te hubieras cambiado al lado de mi casa para acosarme o algo así, dejándole ver Chizuru que pueden salir así como simples vecinos. ¿Dios otra vez? Para así Chizuru hacer un home run, y celebrar con un Kazuya que no puede creer que su querida Mizuhara le alce la mano para chocar esos cinco. Me arde la mano, pero esta noche no me la lavo, y la mano tampoco. ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Tiempo después vemos que Chizuru le dice a Kazuya que quiere ir a otro lugar, ya que su abuela lo quiere ver, y todo lo que anteriormente hicieron fue para hacer tiempo y solo ir unos 15 minutos de visita. Chale, era demasiado bueno para ser cierto, dejándonos ver que Kazuya es recibido por una abuela de Chizuru que se nota muy feliz, por tener al novio de su adorada nieta con ella. Oye abue, deja de pegarte a mi novio, me voy a desmayar. Para así Chizuru decidir salir a cambiar el agua de las flores, dejando a Kazuya a solas con ella, que mientras regresa la abuela aprovecha para pedirle un favor a Kazuya. Ya que ella no pudo ir a ver la obra de Chizuru, así que quiere saber qué tal estuvo, a lo que Kazuya le dice que fue impresionante, ya que Chizuru brillaba en el escenario, preguntándole si esos halagos se los dijo a ella, a lo que Kazuya le dice que sí lo hizo, y creo que demasiado, a lo que la abuela se alegra, ya que Chizuru desde muy pequeña siempre ha querido ser actriz, así que eso es muy bueno para ella, diciéndole a Kazuya que admira a Chizuru, ya que es muy fuerte y capaz. ¿Mi Chizuru fuerte? Estás loco bro, ella es re débil. Para así la abuela contarle a Kazuya que Chizuru, en realidad, desde muy pequeña necesitó mucha atención, ya que era molestada por chicos más grandes, y se ponía a llorar para ser reconfortada por ella. Wow, no sabía que Chizuru le gustaba tener atención, dejándonos ver que Kazuya aprovecha el bug para imaginarse, dándole mucha atención por Detroit a su querida Chizuru, contrólate mijo, para así la abuela decirle que ella ya es una vieja cansada y decrépita, de hecho, podría morir mañana, es más bro, podría morirme ahorita, ja, caíste bro, como en las mentiras de ella. Nooooooo, nooooooo, mostrándonos que la abuela, en realidad, cree que Kazuya puede ser alguien exitoso, tanto así que ni siquiera Kazuya termina de creer la fe que le tiene, ya que nadie es perfecto, cometemos muchos errores. Somos seres que al ir por un camino lleno de obstáculos solemos caernos muchas veces, pero al final nos levantamos, aunque por naturaleza seamos realmente débiles. Sin embargo, aún así, algunas personas logran admirar a otras a pesar de todo eso, considerando a Kazuya una de ellas. Dejándole ver que Chizuru es así, es una chica talentosa, pero que le cuesta ver sus debilidades, aparenta ser fuerte para cubrirlo, como toda una actriz que es, para así con mucha determinación pasar a pedirle, o más bien, comenzar a rogarle por una sola cosa, que siempre esté ahí para Chizuru cuando más lo necesite, dejándole ver a Kazuya que ahora todo tiene sentido, y que de cierta forma su petición conecta con todo lo que le ha dicho hasta ahora, pasando así a decirle que él quiere mucho a Chizuru. Que más que un sí lo haré, esa seguridad en su rostro dejó a una abuela mucho más tranquila de que así será. No digas eso, papu. Tiempo después podemos ver como Chizuru y Kazuya ya han salido del hospital, y que Chizuru quería saber qué rayos hablaban cuando ella no estaba, pero obviamente Kazuya no le dijo nada de lo que pasó en ese momento, poniéndose muy por dentro en modo reflexivo, ya que le sigue sorprendiendo que la gran Chizuru que él conoce, en realidad, muy dentro de ella, sea una sensible chica. Además de que quiere estar seguro de que él podrá ser la persona adecuada para ayudar a Chizuru en el momento que lo necesite. Bueno, pues quién sabe, pero hoy aplico la de Vladimir. Dando fin así al capítulo 2 de Kanoyo Okarashimazu, temporada 2. Espero les haya gustado este video, y si es así, denle like y compartan con todos sus amigos. Si te gustaría ver alguno de mis próximos videos, no olvides suscribirte. Te sugiero que me sigas en mis redes sociales para que estés al pendiente de mis próximos videos. El link lo dejaré en la descripción. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Chau. Chau.